Escuchen, escuchen el trabajo de este hombre. Él es... ¿Cómo está? Siempre sigo bien. Él es el Paul Gardner, soy el fuerte para él. Es un morigua poniendo nombres de la iglesia del cubo, un toque de salsa. Por favor, ven aquí. Aquí viene Laura Bayarino, el pueblo habla de KDM Radio Musical. Por favor, ven aquí. Gracias. 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 KDM. ¿Quieres un poco más, Paul? Bueno, están tratando de resolver esto. Bueno, me han hecho esto. Para poder resolver esto, quiero agradecer a todos ustedes que han aparecido aquí, y a todos ustedes que han aparecido aquí hoy. ¡Gracias! Bienvenido a la nueva Orchard Beach, a la nueva musical festival aquí, cada frío, sábado y sábado, y la radio station de KDM welcomes you. Vamos a ir ahora con el Héctor Lavo. Y voy a dejarlo con el locutor, el entretenido, el señor Paulito Vega. ¡Naira! ¡Naira es el nombre de ella! ¡Naira es el nombre de mujeres! 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 Bueno, también para mis amigos panameños de la Super Tour de Panamá. Y ahora todo el mundo conmigo, ¡Jetul! 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 ¡Bien! ¡Bien fuerte para ustedes! ¡El original! ¡El original! ¡Esto! ¡La Jero! ¡Y su orquesta! ¡Esto! 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 ¡Gracias! 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 Este... Hoy están viendo mis hermosas piernas Regalo de mi mamá Beautiful leg, ¿ah? Eres crítico y tan beautiful leg ¿Ah? ¿Y ahora qué cosa va a pedir? Pues fue lo último que parió a la vieja y digo ¡Coñón! Si yo digo cosas que lindas por la calle se acabó el molde, ¿verdad qué? Pero todo el mundo está caerido los piernas gratis se van a ganar el marcado, chiquito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Para todos Gracias por ver el video 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 Seguen y alis que vienen la semana que viene. Gracias por su comportamiento, ha sido fabuloso.